La salud es muy importante en los siguientes minutos trataremos temas de mucho interés acompañado de los mejores especialistas. Radio Naval 1510 AM Presenta Navegando en el mar de la salud Muy buenos días amigos oyentes de Radio y TV Naval, bienvenidos a su programa Navegando en el mar de la salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Jonathan Paredes, él es analista de provisión de servicios del Distrito 1 del Ministerio de Salud Pública. Soy Brittany Bello y es un placer acompañarlos el día de hoy. Bienvenido doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, el día de hoy abarcaremos un tema muy importante como es la cuarta dosis o como bien dicen la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Doctor, para iniciar esta entrevista queremos que la gente sepa qué es una dosis de refuerzo. Bueno, en términos simples o en términos generales, una dosis de refuerzo es una dosis que se aplica a un individuo que previamente ya ha recibido otras dosis de la vacuna que con las otras dosis se ha alcanzado la inmunidad esperada pero que a través del tiempo ha ido disminuyendo su inmunidad por lo que se necesita o se requiere una dosis de refuerzo. Doctor, ¿y quiénes pueden recibir esta dosis de refuerzo? La dosis de refuerzo es para cualquier persona que se quiera aplicar la dosis siempre y cuando teniendo en consideración que no sea alérgica a algún componente propio de la vacuna. Muy bien doctor, ¿y cuándo puedo recibir esta dosis de refuerzo? En el caso del COVID-19, la dosis de refuerzo se aplica o la segunda dosis se aplica a los 5 meses de haberse aplicado la primera dosis de refuerzo. Y doctor, ¿qué dosis de refuerzo contra el COVID-19 están disponibles aquí en el país? Aquí en el país tenemos 3 dosis de refuerzo. Sería la dosis de refuerzo con Pfizer, que también se aplica a los 5 meses, la dosis de refuerzo con AstraZeneca y en el caso de las personas que han recibido CanSino, también hay una dosis de refuerzo con la misma vacuna. Doctor, ¿y estas dosis de refuerzo son seguras? Claro, todas las vacunas han sido previamente estudiadas, se han sometido a rigurosos análisis, no aquí en el país, sino a nivel internacional, por lo cual son seguras para su aplicación. Muy bien, doctor, estamos dialogando con el doctor Jonathan Paredes, él es analista de provisión de servicios del Distrito 1 del Ministerio de Salud Pública, sobre la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, como se dice, ¿no? Entonces, doctor, ¿puedo recibir una dosis de refuerzo contra el COVID-19 al mismo tiempo que recibo otras vacunas? Claro, actualmente se aplica esa dosis de refuerzo junto a la dosis de influenza. Está comprobado de que no hay ningún efecto secundario o efecto cruzado entre ambas vacunas, se pueden aplicar libremente siempre y cuando el paciente se encuentre totalmente sano. Si el paciente presenta algún tipo de patología o algún tipo de condición médica, primero sería preferible que sea examinado por su médico de cabecera y previo a todos los exámenes realizados se pueda dar el visto bueno para que se reciba esa vacuna. Doctor, ¿y si no me coloco la dosis de refuerzo, yo pierdo la protección? Claro, como se indicó, la dosis de refuerzo lo que hace es elevar la inmunidad que ya se había obtenido previamente con las otras dosis. Si usted se la deja de aplicar, con el tiempo va a ir disminuyendo la protección que tiene de las primeras dosis de la vacuna. ¿Las mujeres embarazadas, en este caso, se pueden colocar la dosis de refuerzo? Claro, el esquema de vacunación de COVID indica que las mujeres se pueden vacunar tranquilamente siempre y cuando llegan sus controles de embarazo. Habían ciertos lineamientos que indicaban a las 12 semanas, dependiendo siempre del embarazo y del riesgo, pero todo está ya normado, se pueden vacunar libremente. ¿Los niños de igual manera? Los niños a partir de los 4 años se están vacunando para que igual vayan protegidos y puedan acudir igual con el regreso a clase, se puedan presentar de manera presencial. Doctor, ¿y qué sucede si me contagio luego de haberme aplicado la dosis de refuerzo? A veces, cuando uno se aplica la dosis de refuerzo, genera sintomatología parecida a la enfermedad. Entonces, mucha gente se confunde, piensa que después de la vacuna le dio la enfermedad. En todo caso, no habría ningún riesgo, simplemente tomar las medidas correctivas, acudir a un médico, no automedicarse, seguir el tratamiento que usted le indique. Y actualmente, la sintomatología en unos 14 días se resuelve. Entonces, doctor, dígale a nuestros queridos oyentes de Radio y TV Naval, ¿por qué es tan importante colocarse esta dosis de refuerzo? O sea, la tercera, la cuarta dosis, pero colocársela, ¿no? El Ministerio de Salud Pública actualmente está haciendo un esfuerzo grande por conseguir las dosis, tratar de que la población esté inmunizada en su gran mayoría para poco a poco ir reactivando la economía, que es lo que muchas veces nos golpea a nosotros, tratar de, tanto el ritmo en escuelas, en mercados, tratar de que poco a poco se vaya a ir normalizando esta situación. La única forma o el único método que tenemos para hacerlo es a través de la vacunación. La vacunación, siempre y cuando respetando los tiempos, respetando las dosis, ¿cómo se llama? Sin mezclar de manera irresponsable las dosis entre una vacuna y otra. Siempre es bueno tratar de cumplir con el esquema completo, que es el que está actualmente aprobado por el Ministerio de Salud Pública, y de esa manera irnos poco a poco ya superando la enfermedad. Justamente eso, doctor, lo que acabo de mencionar. ¿Hay personas que mezclan las vacunas? O sea, se administran Sinovac primero, después Pfizer, y la vas mezclando. O sea, en un principio había ciertas personas que trataban de vulnerar la seguridad del sistema de vacunación, aplicándose diversos tipos de vacunas. Eso no está aprobado por ningún país, en ningún lado. Generalmente, cuando yo me recibo la primera dosis de Sinovac, por un ejemplo, la segunda debería ser Sinovac. El refuerzo sí podría cambiar, porque como le indico es un refuerzo, pero las dos primeras dosis generalmente son las mismas. ¿Qué pasa si una persona se ha vacunado distintas vacunas? Actualmente no hay unos datos concluyentes sobre eso, pero siempre se recomienda que se haga caso siempre al fabricante y a los datos que tenemos de las investigaciones que hay. ¿Y dónde las personas que nos están viendo, que nos están escuchando también, pueden acceder a esta cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo? Bueno, actualmente el Ministerio de Salud Pública tiene vacunatorios abiertos en todos los centros de salud del Ministerio de Salud. Todos están operativos, todos están aplicando las dosis, todas las dosis. También tenemos puntos masivos o puntos externos, los cuales son acá en el sur, tenemos en el centro comercial Molde del Sur, tenemos en el colegio María Egas y tenemos en la Universidad Salesiana, que se encuentra en el barrio Cuba. Así es, doctor. Y cualquier persona que haya cumplido su esquema hasta la tercera dosis puede ir a vacunarse la cuarta dosis. Claro. Si usted ya cumplió su tercera dosis, esperó los cinco meses reglamentarios, puede acercarse a cualquier punto de vacunación con su cédula para poder recibir la cuarta dosis. Actualmente el esquema o el lineamiento nos indica que son solamente personas mayores de 50 años. Por el momento, esto como en las otras etapas o en las otras fases de vacunación, ha ido progresivamente bajando las edades. Entonces, así mismo, se comienza con una población de una edad alta y luego poco a poco va a ir disminuyendo. Doctor, ¿y si una persona no espera los cinco meses para vacunarse? Eso ya sería un problema, porque el propio fabricante y los propios estudios indican el tiempo reglamentario que hay que esperar para poder recibir la cuarta dosis. De igual manera, en los puntos de vacunación, si notan que en el CARNEC dice que no ha cumplido los cinco meses, no lo vacunan. Claro. Todo es un sistema... Actualmente tenemos un sistema centralizado, en lo cual si yo me vacuno en Esmeraldas y luego vengo a vacunarme aquí en Guayaquil, automáticamente salen mis datos. Si yo no cumplo los meses, el sistema no me deja avanzar, no me deja registrar la dosis y no me puedo vacunar. Muy bien, doctor. Entonces, si una persona que todavía no recibe la tercera dosis y ahora están colocando la cuarta, ¿ellos pueden acercarse tranquilamente a colocarse la tercera dosis? Claro. Igual, las personas actualmente se están vacunando desde la primera dosis, las segundas, las terceras y las cuartas. Para todas las personas, siempre hay un grupo pequeño que aún no ha recibido ni la primera dosis. Entonces, se invita a que la gente haga conciencia. Ya se ha vacunado una gran cantidad de la población, pero siempre hay un grupito que hace falta. Entonces, se están aplicando igual. Primeras dosis, segundas dosis, terceras dosis a los cinco meses y la cuarta dosis cinco meses más. Doctor, y si una vez ya colocadas las dosis de refuerzos, ¿es necesario seguir utilizando la mascarilla? Ese era un tema que se está tratando actualmente por parte del Ministerio de Salud Pública. La ministra quería implementar lo que es el retiro de la mascarilla. Siempre se tuvo en mente esperar después del feriado de carnaval, que era una fecha como que a prueba, dependiendo de ver la cantidad de casos, si es que había un rebrote o un repunte en los casos que se presentaban. Pero, por el momento, las estadísticas nos indican de que los casos se han mantenido. No es que no han disminuido, sino que se han mantenido. Entonces, igual se está tratando de coger con pinzas el tema de la mascarilla. Pero tal vez con este, con después del feriado del carnaval, sí hubo gente contagiada, evidentemente. Así es. Pero, como ya estaban vacunadas, no fue con la misma gravedad que años anteriores. Claro, eso es algo que mucha gente confunde. Que si yo me vacuno y me da COVID, igual la vacuna no sirve. Y esa no es la idea. La idea es que la vacuna lo que hace es atenuar la sintomatología para un posible contagio futuro, por así decirlo, y que ya no tumbe. Si se dan cuenta, en la primera ola que llegó al país, el COVID mandó a mucha gente al hospital. Así es. Y fue bastante complicado. Y a medida que poco a poco avanzó la vacunación, ya simplemente pasa como unos síntomas respiratorios, como una gripe. Se resuelven 14 días y uno puede seguir con sus actividades. Estamos a vísperas del feriado de Semana Santa, doctor. ¿Qué expectativas tiene el Ministerio de Salud Pública ante el COVID y el feriado? Claro. Así mismo, cada feriado que se acerca, que son masivos, por así decirlo, en este caso de la Semana Santa es una aglomeración de personas bastante grande, el Ministerio de Salud siempre está expectante. Semanas antes o días antes se hace más hincapié en lo que es la campaña de vacunación. Luego de pasar el feriado se comienzan a hacer estudios, se comienzan a hacer análisis para ver si los casos han incrementado o no. Por el momento no ha pasado eso, esperemos que siga así, que la vacunación surta efecto y poder ya poco a poco ir superando esta enfermedad. Así es, amigos oyentes de Radio Naval. Estamos dialogando con el doctor Jonathan Paredes. Él es analista de provisión de servicios del Distrito 1 del Ministerio de Salud Pública. Doctor, recordémosle a nuestros queridos oyentes los puntos de vacunación donde ellos pueden acercarse y recibir ya sea la primera, segunda, tercera, cuarta dosis. Claro, y como ya le he indicado, los puntos de vacunación son todos los centros de salud, absolutamente todos están operativos y todos cuentan con todas las vacunas para poder recibirlas. Lo único que tienen que hacer es acudir al centro de salud, llevar su carnet anterior, su cédula y esperar a que se los vacune. Acá a nivel del sur lo que tenemos son los puntos de vacunación en el centro comercial del sur, en el colegio María Egas y en la Universidad Salesiana del Barrio Cuba. Así es, doctor. ¿Alguna recomendación adicional a nuestros queridos oyentes de Radio Naval? Claro, igual las medidas de prevención siempre van a seguir, creo que ya van a ser parte de nuestra vida y sería oportuno que formen parte desde los más chiquitos, como es el lavado de manos, el toser, no es para decir estar tosiendo, sino simplemente cubrirse con un pañuelo, con el ángulo interno del codo, usar alcohol en spray, puede ser alcohol gel, alcohol líquido y esas medidas creo que nos van a acompañar de aquí un buen tiempo y creo que se debería formar parte de nuestro... Precisamente eso, estas medidas de bioseguridad deberían ser no solo porque está el COVID, sino también es para evitar otras enfermedades. Claro, mucha gente se olvida, piensa que el COVID es lo único que hay, hay un sinnúmero de enfermedades, no solo virales, sino bacterianas, parasitarias, entonces la higiene es la base de todo lo que es salud pública. O sea, con COVID o sin COVID, igual lavarse las manos, igual tener protección, igual estar con el alcohol, el correcto lavado de manos creo que es fundamental para evitar cualquier tipo de contagio. Así es, hubo una campaña bastante fuerte sobre el lavado de manos cuando recién inició toda la campaña de vacunación. En muchas escuelitas igual se dio y esperamos que una vez que se retomen las clases presenciales, seguir visitando las escuelas, haciendo salud escolar y seguir inculcando el lavado de manos en los niños. Realmente todos los ciudadanos esperamos que este tema del COVID-19 cese y poder continuar normalmente y no seguir perdiendo, perdiendo seres queridos, porque definitivamente esta pandemia se ha llevado a muchas personas. Así es, hay mucha gente que minimiza el problema, que piensa que tal vez no es real. Mucha gente no le tocó vivir lo que vivieron otro grupo de personas, que sí sufrieron, que sí fue complicado llegar al punto, al pico más alto en la pandemia, pero por todas esas personas es que nosotros estamos poniendo un granito de arena, arrimando el hombro entre todos para que esta vacunación salga adelante y poder inmunizar a la mayoría de las personas. ¿Hay posibilidad de que exista una quinta, sexta dosis de refuerzo? Bueno, y eso ya lo tendrán que ver los especialistas, los analistas. Ellos a través del tiempo que transcurre entre una dosis y otra dosis, van verificando si los niveles de inmunidad de una persona disminuyen. Puede ser que quede como una vacuna más del esquema, o sea, una vez cada año, como es la influenza, por así decirlo, o puede ser que se modifique. Eso ya a través del tiempo y a través de las diferentes análisis nos darán la respuesta. Definitivamente lo que sea necesario para batallar contra este virus, ¿verdad? Claro, el COVID es un enemigo que apareció de un momento a otro, nadie se lo esperaba, pero poco a poco tenemos que ir superándolo. Tal vez no lo vamos a erradicar de la misma forma de un día para otro, pero sí con constancia, como otras enfermedades que ya han sido erradicadas de nuestra población. Lo importante es que las personas ya están tomando un poco más de conciencia, si es que no creían, ya por lo menos ya... Ya, así no crean, se van a vacunar muchos. Sí, hay mucha gente que tal vez no querían un principio, tenía dudas, tenía miedo, todo lo que es nuevo nos genera dudas, nos genera miedo y ansiedad. Pero poco a poco se han ido dando cuenta que la vacunación es un aliado para poder contrarrestar este virus. Así es, estimados oyentes de Radio Naval, recuerde acudir a los puntos de vacunación que son todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública, y así como lo dice el colegio... El colegio María Egas, acá al sur, la Universidad Salesiana en el barrio Cuba... Y el Molde del Sur. Así es, acá en el sur tienen varios puntos de vacunación y si están en otros puntos de la ciudad también pueden acercarse a cualquier centro de salud del Ministerio de Salud Pública. Recuerde que su salud es muy importante y por supuesto la de sus seres queridos y la mejor manera de prevenir es protegiéndose, ¿verdad? Así es, las medidas de prevención siempre van a estar ahí con nosotros. Muy bien, así es, estimados oyentes de Radio Naval, hemos dialogado con el doctor Jonathan Paredes, él es analista de provisión de servicios del Distrito 1 del Ministerio de Salud Pública sobre la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Soy Brittany Bello y el día de hoy fue un placer acompañarlos. Doctor, unas últimas palabras para nuestros oyentes de Radio Naval. Claro, se le pide por favor acudir a los puntos de vacunación, no bajar la guardia, hacer conciencia. Hay muchas personas que se molestan cuando les piden que usen la mascarilla correctamente, pero eso poco a poco nos va a ir ayudando hasta poder salir de todo este problema. Hemos llegado al final de navegando en el mar de la salud. No se pierda la programación de Radio Naval. Muy buenos días. Muchas gracias. Hemos despejado muchas dudas y aprendimos a cuidar nuestra salud. Concluye por hoy, navegando en el mar de la salud.